Las alarmas se han levantado. Según un informe de ONU-SIDA, en al menos 50 países se registran nuevos casos de este virus. Chile está dentro de las 10 naciones con aumentos que superan el 50% en un lapso de apenas 7 años, entre 2010 y 2017. Tenemos que trabajar del Ministerio de Salud, junto a la sociedad civil, junto a las municipalidades, junto al Ceremi, para poder implementar y primero que nada, prevenir y promocionar y dar a conocer cuáles son las medidas preventivas con el uso del condón y lo segundo, llegar a encontrar a aquellas personas que sabemos que hoy día viven con VIH, que son a nivel del país entre 25 y 30 mil y la forma de llegar a ello es como estamos trabajando en el seminario de hoy día, que tiene que ser de todos. Acciones que motivaron al Ministerio de Salud, a la Municipalidad de San Javier, a ONU-SIDA y a la Fundación SIDA-Maule a enfrentar esta situación, una que se analizó en un seminario. A nivel local, la Comuna Loncomillana está haciendo frente a los contagios. Fuimos al campo, junto al Departamento de Salud Municipal, hemos hecho también este test para que voluntariamente mujeres y hombres y jóvenes puedan acceder a hacerse este test para poder detectar en qué estamos y cómo está la Comuna de San Javier. El compromiso lo tenemos desde los municipios. Las políticas públicas tienen tres pilares, conocidos como las metas 90-90-90. Estas apuntan al 90% de la población infectada para que conozca su diagnóstico. Desde allí, es fundamental que mantengan la adherencia y finalmente estén en tratamiento. Es sumamente importante tenerlo presente porque los tratamientos van impidiendo poder transmitir el VIH. Y por eso cuando ONU-SIDA establece esta estrategia 90-90-90, lo que hace es establecer también un modelo de prevención mucho más eficiente a largo plazo y que permita, en definitiva, poder erradicar la enfermedad del SIDA. El VIH es muy difícil erradicarlo porque es el virus que está en nuestro organismo. Pero sí el SIDA es posible erradicarlo como una enfermedad de salud pública. La situación en el Maule es compleja. Es una de las regiones del país que anota un aumento sostenido durante los últimos años. De hecho, en el Maule tenemos más de 1.200 casos que ya están en tratamiento. Van a seguir aumentando nuevamente porque aumentó la pesquisa. De hecho, acá ya se estarán implementando tres estrategias de pesquisa. La primera fue la campaña de verano que impulsó la Ceremi. La segunda en los centros de educación superior. Y la tercera en la vinculación directamente con la comunidad. Con varias campañas como el test rápido de VIH se busca mitigar el avance y focalizar el radio de acción. Se debe trabajar intensamente con la población de mayor riesgo. Bueno, nosotros estamos enfocados principalmente en hombres entre 20 y 29 años, que es el grupo de mayor riesgo que se presenta hoy en día. Como tú decías, si bien es transversal, pero el grupo objetivo en este minuto es ese. Estrategias que fueron planteadas por los especialistas durante este plenario desarrollado en San Javier. Todo para controlar la expansión del virus y colaborar con los afectados por el VIH.